Hola Luis, ¿cómo estás? Listo. ¡Viene! Oh no, oh no, oh no, yeah. Si sabes que llevamos un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Ahora tú. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se hace leer el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Ya estoy llenando malo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respetar tu cuello despacito. Déjate ir a cosas al oído. Para que te encuentre si no estás conmigo. Despacito. Despacito. Quiero desnudar tu vencer. Despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Viene! Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus horas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Que te olvides tu apelito. Ves, ya tengo toda mi piel esperándote. Tengo al borde todo lo que soy. Oh, ti, como te llevo hasta punto de no volver. Pide lo que quieras, te lo doy. Tú, pues el animal, yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar. Solo por pensarlo se acelera el pulso. Sé que te estoy gustando más de lo normal. Y que tus sentidos van pidiendo más. Vamos a tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. ¿Cómo? Despacito. Quiero desnudar tu cuerpo despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Todo el mundo! Quiero ver mal a tu pelo. Quiero ver tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus horas en peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apelito. Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten. ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo. ¡Báilalo! Pasito, pasito, pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pagando poquito a poquito. Y señales a mi boca. Tus lugares favoritos. Pasito, pasito. Suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Pasito, pasito. ¡Gracias!